Ya no temas más, Dios es tu fuerza Él te cuidará entre tormentas Pues no duerme ni reposa tu guardián Su mano no te soltará jamás Dios estará sosteniendo tu mano Siempre levanta al que ha caído con su amor Ya no temas más, Él está contigo Levántate, vuelve a creer Que Dios de todo tiene el control Levántate y corre a Él Refugio fiel para el corazón Si estás perdido, te encontrará Sobre sus hombros fiel, te llevará Levántate, vuelve a creer Que Dios de todo tiene el control Levántate y corre a Él Refugio fiel para el corazón Dios estará sosteniendo tu mano Siempre levanta al que ha caído con su amor Ya no temas más, Él está contigo Levántate, vuelve a creer Que Dios de todo tiene el control Que Dios de todo tiene el control Levántate y corre a Él Refugio fiel para el corazón Levántate y vuelve a creer Que Dios de todo tiene el control Que Dios de todo tiene el control Levántate y corre a Él Refugio fiel para el corazón Levántate y come Porque el camino es superior a tus fuerzas